Hola chicos, en esta oportunidad les traigo este video tutorial de instalación de fake gps para el sistema operativo android Ya que muchos me lo habían estado pidiendo, este es el tutorial de instalación de fake gps Y esto lo vamos a realizar pasito a pasito, como dice la canción ¿no? Y bueno gente, comencemos con este video tutorial Y bueno chicos, vamos a comenzar a instalar el hack fake gps que es un hack para android Como podemos ver, no tengo aún nada instalado, como pueden ver, solo tengo la app original de pokemon go ¿no? ahí pueden verlo, pero no tengo ningún tipo de hack Y bueno, antes de la instalación del hack fake gps, lo que tenemos que hacer es Hay dos pasos que tenemos que realizar antes de la instalación del hack Para ello nos vamos a ajustes, nos vamos a general y después nos vamos a acerca del teléfono Y después nos vamos a información de software El primer paso antes de la instalación del hack para android Sería hacer desarrollador a nuestro teléfono ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que darle clic ¿no? Sobre número de compilación Le damos consecutivamente varias veces Y nos va a decir que usted ya es un desarrollador En mi caso ya no ya, porque yo ya era desarrollador ¿no? Como pueden haber visto Ahí dice, no es necesario, usted ya es un desarrollador Pero en su caso de ustedes va a decir, ya eres un desarrollador Y acá podemos observar que en la información de mi software Para que, bueno, como dato Podemos ver la versión de mi android, es el 7.0 El parche de seguridad es del 1 de enero de 2017 Y mi teléfono es un LG K10 2017 Este es mi móvil El LG K10 2017 tiene 2 de RAM Y bueno, ese es el primer paso ¿no? Que teníamos que realizar Ahora nos vamos al segundo paso Para lo cual nos vamos a aplicaciones Y buscamos Play Service O servicios de Google Play Y entramos allí ¿no? Y aquí es sencillo el paso que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer aquí es Desactivar los servicios de Google Play Y también forzar su detención Este es un paso súper sencillo Que lo tienen que hacer En mi caso ya no me va a dejar Porque yo ya lo había hecho anteriormente ¿no? Pero tenemos que desactivar Y forzar la detención de servicios de Google Play Ese es el segundo paso Antes de la instalación De el hack Para Android ¿no? Y bueno, ahora vamos a continuar Vamos a proseguir Con la instalación ¿no? Ya hicimos los pasos previos Antes de la instalación Y ahora nos vamos a nuestro Canal de Discord Que es PokeSniper Y nos vamos a la parte de Descarga de Joystick Acá como podemos ver Tenemos los links Tanto para Android Y tanto para iOS ¿no? Y ahora lo que nos importa O lo que nos interesa Es para Android ¿no? Entramos a Android Y como podemos ver Acá tenemos Ufff Los links De los hacks ¿no? Y bueno Acá tenemos ¿no? Ahí nos dice Descarga de fake GPS En Android Acá tenemos el icono Acá tenemos los links De descarga Que les decía Tenemos las versiones ¿no? Hay diferentes versiones Por ejemplo Tenemos la versión 3.0.3 ¿no? También tenemos La versión 4.0.1 También Y muchas más ¿no? Que pueden adecuarse A las características De tu teléfono ¿no? Acá tenemos También la versión 4.0.3 Y también la versión 4.0.4 También tenemos La versión 4.0.5 También tenemos La versión 4.1.2 ¿no? Y Esto es lo que tenemos Que tener en cuenta Antes de la instalación De el hack Que es el Fake GPS ¿no? Y bueno Uno nos dice En Android 6.0.7.8 Todos los Joysticks Funcionan bien Con parche de seguridad Hasta septiembre Del 2018 Cabe indicar Que también Funciona En algunos móviles Con Android Android 9 ¿no? Eso va a depender De las características Que tenga tu móvil ¿no? Dos Nos dice Para Android 9 Solo algunos milagros Llegan a funcionar ¿no? Como les decía ¿no? Hay algunos teléfonos Que de acuerdo A sus características Pueden funcionar ¿no? Pero en los Android 6.7.8 Con parche de seguridad Hasta septiembre De 2018 Este hack Funciona ¿no? Y bueno Para la instalación De este Hack Normalmente La versión La que mejor Se adecua Para este Hack Es la versión 12.6.89 Esa es la versión Del Play Service ¿no? No solo con esta versión Nos funciona el hack Nos funciona con diferentes Eso va a depender De las características De tu teléfono Pero si no te funciona Y te da el error 12 Podrías Instalar La versión De servicios De Google Play Esta versión ¿no? Que indicamos acá ¿no? La 12.6.89 ¿No? Y bueno Esas son Las características ¿no? Y bueno Esta nota Que aquí podemos ver Es un aclaratorio ¿no? Para que ustedes Vean En que Android Y con que Parches de seguridad Funciona ¿no? Este hack Que ahorita Vamos a Instalar ¿no? Y bueno La versión Que yo voy a Instalar Es la versión 3.0.3 ¿no? Del Fake GPS Esa es la versión Que se adecua Mejor A las características De mi móvil Quizá Al de ustedes Se adecua Otra versión Como les mostré Hay diferentes Versiones Y bueno Vamos a comenzar A instalar El fake GPS Que es un hat Para Android Esperamos a que nos cargue Y le damos Sobre download Y Aquí Si no nos genera La descarga Le damos en Repare Your Download Es decir Que repare La descarga Y bueno Podemos ver Que se nos ha generado Para descargar El fake GPS Le damos en Descargar Y como podemos ver Se nos ha descargado El fake GPS ¿no? Y bueno Nos genera ¿no? Para poder Instalar El fake GPS El paso Que sigue aquí Sería Instalarlo ¿no? El fake GPS Ahí vemos Que se está Instalando Nuestro Fake GPS Que es para Usuarios De Android Y bueno Gente Podemos ver Que el fake GPS Se nos ha Instalado ¿no? El paso Siguiente A realizar Es abrir ¿no? Y aquí Nos dice Actualizar Ahí le damos En cancelar Porque no es Necesario Actualizar Le damos En cancelar Atento a esto Gente El paso Siguiente Es clonar El fake GPS ¿no? Acá Vemos Debajo De opciones Rápidas Modo De privacidad Y a su Lado Nos dice Generar Y actualizar Le damos En generar Y actualizar Le damos Un clic ¿no? Y aquí Nos dice Actualizar Y generar Y bueno Vamos a generar Un clon ¿no? Como les decía Lo bueno de esta aplicación Es que No necesita De otra app Para clonar La aplicación Esta aplicación Tiene Un autoclon Es decir Que realiza Su propio Clon Y Acá El paso A seguir Sería En generar ¿no? Le damos En generar Y aquí Le tenemos Que poner Un nombre ¿no? Y gente En esta parte Tenemos que ponerle Un nombre ¿no? Tienen que ponerle Un nombre Complicado Para que no Nos pueda detectar Ni anti Por ejemplo Le pueden poner El nombre De su enamorado El nombre De su novia El nombre De su suegra El nombre De su tío O de cualquier Persona ¿no? Y pero Que sea Un nombre Complicado Y que no Tenga que ver Con Pokémon Go Por ejemplo Yo le he puesto De nombre Sin límites ¿no? Y bueno El paso a seguir Sería en Iniciar Es decir Iniciar El clon Y aquí Nos dice Que está Generando Una nueva Copia Es decir Que está Haciendo Una clonación Y Nos va a tocar Esperar ¿no? Cuando Esto Nos genere La copia Vamos a Continuar Y bueno Gente Podemos Observar Que se nos Ha clonado ¿no? Este Fake GPS Este Clone Que Clonamos De la Aplicación Original Y le damos En Instalar ¿no? Cabe Indicar Que estamos Instalando El clon Que Anteriormente Generamos Y aquí Le damos En Permitir Aquí Tenemos Que esperar A que Instale ¿no? Y bueno Gente Como podemos Ver Se nos Ha instalado Nuestro Clon De Fake GPS Ahí Podemos Ver El nombre Sin Límites Es Nuestro Clon ¿no? Y aquí Le damos En Abrir ¿no? Y aquí También Le damos En Cancelar ¿no? Y ahí Podemos Ver Que Se nos Ha Clonado La Aplicación Y bueno Gente Aquí Podemos Apreciar Que Tenemos La Aplicación Original Que Es El GPS Joystick O Fake GPS ¿no? Y también Tenemos A ladito Nuestro Clone Que Nosotros Mismos Generamos ¿no? Y el Paso A Seguir Sería Desinstalar La Aplicación Original ¿no? Lo Desinstalamos ¿no? Y bueno Gente El paso A seguir Después De haber Desinstalado La Aplicación Original De Fake GPS Sería Entrar A Nuestro Clone Irnos A La Parte De Arriba Y Nos Vamos A La Parte De Configuración ¿no? Y bueno Después De haber Ingresado A Configuraciones Tenemos Que Activar Algunas Cosas De Aquí ¿no? O También Desactivar ¿no? Esto Va Variar ¿no? De Activar El Mocking Indirecto Y Otro Sería Activar A GPS Reset Y Lo Demás Es Igual Tal Como Te Establece El Joystick ¿no? Hagamos Un conteo Gente Yo Solo He Activado Tres Opciones Uno Es Prevenir Capturas De Pantalla Otro Es Activar Mocking Indirecto Y Otro Es Activar A GPS Reset Y Después Regresamos A Nuestro Clone Aquí Donde Dice Selecciona Una Opción Para Comenzar Le Seleccionas Cualquiera Que Tú Quieras ¿no? En Mi Caso Le Voy A Poner Obtener Localización Actual ¿no? Y Aquí Le Damos En Permitir Y Después De Darle A Iniciar Nos Va A Aparecer Esta Opción Y Tenemos Que Ir A Configuraciones Es Decir Que Vamos A Ir A Configuraciones Y Aquí Activamos ¿no? La Parte Que Te Dice Permitir Sobreponerse A Otras Aplicaciones Y Regresamos Y Nuevamente Le Damos En Iniciar Y Después De Haber Vuelto A Darle En Iniciar Nos Nos Dice Esta Opción Y Nos Vamos Ir A Configuraciones ¿no? Aquí En Opciones De Desarrollador Nos Vamos A Aplicaciones Falsas Es decir Seleccionamos La Aplicación De Ubicación Falsa Ahí Nos Aparece ¿verdad? Seleccione La Aplicación De Ubicación Falsa Por El Momento No Tenemos Ninguna Aplicación ¿no? Le Damos Sobre Ahí Y Seleccionamos La Seleccionar Nuestro Clon ¿no? Es El Sin Límites Seleccionamos Y Nos Aparece Que La Aplicación De Ubicación Falsa Es Nuestro Clon Que Generamos ¿verdad? Regresamos Y Ahora Si Le Damos En Iniciar Y Nos Dice Que Está Iniciando El Joystick ¿no? Y Bueno Ahí Podemos Ver Que Se Nos Ha Activado El Joystick Del Fake GPS Y Bueno Gente Esto Sería Todo El Proceso De La Instalación Del Hack Que Es El Fake GPS Que Es Un Hat Para Android ¿no? Claro Que Vamos A Comprobar Que Realmente Funciona ¿no? Porque Aquí Nos Remitimos A Las Pruebas Y Bueno Chicos Voy A Ingresar A Una De Mis Cuentas De Pokémon Go Para Verificar Que El Hat Que Instalamos Realmente Funciona Y Bueno Chicos Estamos Ingresando Al Pokémon Go Para Verificar Que El Hat Que Instalamos Realmente Funciona ¿no? Este Hat Para Android Que Instalamos Esperamos A Que Se Nos Cargue ¿no? y gente como podemos ver el hat realmente funciona como podemos ver acá podemos ver los pokémons las poke paradas los gimnasios y más no y entonces quedaría verificado que el hat que instalamos para android el fake gps funciona perfectamente no como podemos ver nos carga perfectamente el pokémon go las raids y todo ello y vamos a verificar que realmente funciona para ello vamos a capturar a este me out y esperamos a que nos ataque y bueno gente como pudimos apreciar ese me out se nos ha capturado no eso quiere decir que el hat que instalamos funciona realmente no también vamos a girar una poke parada para verificar que este hat funciona y también como pudimos ver nos ha girado la poke parada eso quiere decir que este hat realmente funciona y bueno gente no se olviden de suscribirse a mi canal para más contenido de pokémon go les estaré dejando los links de descarga de este hat en la descripción del vídeo y también no olviden de seguirme en facebook como davymanuelck en twitter como arroba davy pogo y también les estaré dejando el canal de discord en el cual pasamos full rights full coordenadas 100 ivs tenemos noticias de pokémon go tenemos entretenimiento tenemos bots de música y mucho más y bueno gente eso fue todo hasta un próximo vídeo adiós adiós y y y y y y y y y